Señores, el Pastor Brumildo Antonio Bueno desde el hermoso Estadio Julián Javier. Aquí tienen ustedes una panorámica de cómo luce para el domingo 16 de abril, 2.30 de la tarde. Naturalmente el estadio más precioso de este país. Motive, invite a alguien para estar con nosotros. Estará predicando el Obispo David Infante. 2.30 de la tarde, domingo 16 de abril. Entrada completamente gratis. Recuerden que estamos a través de Ibirradio 1070 de lunes a viernes en horario de 1 a 2 de la tarde. Así que aprovechar esta gran bendición, evangélicos, católicos, salventistas, testigos de Jehová, mormones, se dan cita. Estuvimos ausentes durante dos años del estadio luego de 11 años ininterrumpidos en situación del COVID-19. Pero ya con la ayuda de Dios estaremos aquí de nuevo. Domingo 16 de abril, 2.30 de la tarde, con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra cuenta de Facebook, Pastor Brumildo Antonio Bueno, Pastora Ana Celeste de Jesús Blanco. Recuerden que ya está en la agenda de Dios y en la agenda de su pueblo, lo que serán los 34 años de la tribuna Radio TV. Anímese, motívese, invite, use todos los medios para que todos celebremos juntos. Gracias por ver el video.